El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Proyectiles impactan Ucrania del Este. Atención, queridas y queridos amigos, proyectiles de artillería han impactado hoy por primera vez el centro de la ciudad ucraniana de Donetsk, bastión de los separatistas ciertamente, dejando al menos, al menos un muerto en momentos en que un convoy ruso de ayuda avanza hacia la frontera. Mientras que las fuerzas del gobierno ucraniano estrechan el cerco sobre los separatistas pro-rusos, los bombardeos están sacudiendo a Donetsk y están provocando que asustados residentes buscan refugios, dijeron los testigos. Fíjense, el principal hotel de la ciudad, a 200 metros cayeron los proyectiles. Y ya le digo que no estaba inmediatamente claro si la artillería fue lanzada por el gobierno o por las fuerzas rebeldes. Sí, sí, una guerra, una guerra en toda línea. Esto en el este de Europa, déjeme irme hasta Oriente Medio. Israel y Hamas extienden la tregua. La prórroga de cinco días de una tregua en Gaza parecía mantenerse este día a pesar de un difícil comienzo, avivando un cauto optimismo sobre los avances en las negociaciones en curso en el Cairo, la capital egipcia, entre Israel y Hamas. Es, o se trata, del alto al fuego más largo desde que estalló la guerra el mes pasado en la franja de Gaza. Hasta ahora, hasta este momento, los combates han provocado la muerte de más de 1.900 palestinos, la mayoría civiles, de acuerdo con funcionarios palestinos y la misma Organización de Naciones Unidas. Israel ha perdido ya 67 personas, todos soldados a excepción de tres civiles. Me voy a otras latitudes, pero a lejano, lejano oriente. Y es que el Papa Francisco llega a Seúl. El Papa Francisco ha llegado este jueves a la capital sudcoreana para promover la región católica en esta región y abogar por la reconciliación de las dos Coreas. Aunque Pyongyang ha respondido lanzando misiles al mar. El Papa fue recibido en el aeropuerto Daimsheng por la presidenta Park Hyun-yee. Posteriormente, el sumo pontífice se desplazó en un pequeño Kia negro, que es un cochecito compacto, ¿no? Y, bueno, pues causó sensación. Obviamente, porque, pues, los muchos coreanos consideran a este vehículo un medio de transporte humilde para una figura mundial. Sin embargo, el Papa Francisco mostró grandeza trepándose uno de ellos y esto causó, pues, agradó mucho a los coreanos. Francisco, el Papa Francisco lució sonriente. Desde su Kia negro saludó a cientos de personas que se congregaron en la carretera para saludarle y para darle la bienvenida. Un éxito, sin duda, la llegada del Papa Francisco a Asia. Me voy hasta Estados Unidos, ya que hay indignación latina que crece y crece con esta comentarista racista. ¿De qué estoy hablando? Déjenme, déjenme le cuento brevemente esta historia. Se llama Ann Coulter. Ella es una popular comentarista en medios conservadores en Estados Unidos. Bueno, pues, resulta que Ann sugirió que el gobierno estadounidense bombarde México. Como la ven, semejante salvajanada. Bueno, pues, Coulter pidió la semana pasada en la cadena Fox News que Estados Unidos adopte con México la misma estrategia que adopte Israel con los territorios palestinos. Ah, mira que a todos márgaras con la señorita. Los comentarios racistas de esta columnista estadounidense Ann Coulter han indignado en los últimos días a decenas de miles de personas. Ojo, en su mayoría latinos, pero no solamente latinos, porque evidentemente, pues, la xenofobia se reconoce a kilómetros de distancia. El racismo también. En sus columnas es común comentarios racistas, particularmente en contra de los mexicanos. Acá a todos margaritas. Y no vamos a hacer nada. No vamos a poner una protesta. O por lo menos que entonces bombardeenla al patio de la casa de la señora Coulter. O como la ven. Síganos en arroba blureportmx a través del Twitter. Personalmente en arroba cirodim. Y, por supuesto, mantente informado. Blu Report amplia. Blu Report. El mundo desde México.